Chacarillas Es medianoche en un cuarto, ella va a sufrir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido como carne, sabanas de azul Cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Y me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno detention Radio 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Gracias por ver el video.